El oficio de Hernando Revelo es vivir maravillante, de manera que se le olvidó una patología muy importante de la tecnología y es el uso del celular aquí, no solamente es el cáncer de mama sino la enfermedad coronaria, la enfermedad coronaria ya está documentada y la utilización del celular cuando no es en las coronarias, ponérselo en el bolsillo, realmente compromete los testículos y los otálogos. Bueno, muchísimas gracias Maestro Hernando. ¡Bravo! Invito a Julio César Londoño, Julio César Londoño, el feliz matrimoniado con nuestra poeta, él nos va a hablar de la escritura al taller. Ustedes saben, desde hace varios años Julio César dirige el taller de formación de escritores patrocinado por Confanti, llevó a varias generaciones de egresados absolutamente triunfantes en el mundo de las letras y él nos va a ilustrar un poco sobre este aspecto. Ver, lo tanto el otro es César y... Gracias.